Un lujo de visitante, que es el director del diario El País, más ni menos, lo que significa El País para el periodismo hispano parlante y del mundo, que está aquí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Lamento interrumpir esta bonita conversación sobre el postpartido. Estamos hablando de algo que a ustedes les tocó hoy. El País estaba con Messi. Conocemos bien todo esto y he escuchado una noticia muy interesante, que San Paoli podría, o se está viendo esa posibilidad. Me parece un gran técnico. Sí, sí, lo conozco bien, lo conocemos ahí bien en España. Además, ustedes tuvieron ahí casi la primicia de la sanción, porque el país lo tenía en el portal el minuto a minuto de lo que pasaba. Sí, desde el primer minuto, sí, afortunadamente. Impactó en España esto, ¿eh? Va mañana, no solamente ha sido en la portada de nuestra versión digital, sino también en la portada de papel. Mañana hay una foto de Messi con la noticia. Ha sido muy impactante porque la verdad es que ha sido una cantidad de partidos que no esperábamos una sanción tan alta. No, 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 fuertísimo, ¿no es cierto? Además, con amplia repercusión en toda España, no solamente en Barcelona. Sí, sí, sí. Y me imagino lo de Sampaoli, si se concreta, ¿no? Lo de Sampaoli iba a ser tremendo escándalo. Entre otras cosas porque era uno de los nombres que se especulaba como técnico del Barcelona. ¿Y qué pasó? ¿Por qué finalmente no fue? Bueno, ahí todavía no está decidido. Yo no sé si incluso puede esto interferir en las negociaciones con el Barcelona. Yo sé que eso estaban, que estaban hablando de esa posibilidad. O sea que, interesante. Así que llegaste en el momento justo, en el contexto... Lamento que las noticias sean malas para Argentina en el fútbol, pero al final va a acabar clasificando. Estoy convencido. Vos tenés la misma emoción que China ver. Junto con ser el director del diario El País, es un periodista de vastísima experiencia, no podría estar ahí, sino que actúa además como corresponsal en varios lugares, pero además fue corresponsal en los Estados Unidos. ¿Qué momento para la prensa, no? Sí, un momento dramático para la prensa. Y por tanto para la democracia. La democracia. La prensa es insustitual en un sistema de democracia representativa. Siempre ha estado ligada a un sistema de democracia representativa y por tanto la crisis de la prensa es automáticamente una amenaza para la democracia. Hoy, digamos, con esta tendencia de, no solamente del caso Trump, que es el más emblemático, pero de las dirigencias políticas de querer evitarnos a los medios a través de las redes sociales y demás. ¿Qué futuro le ves a esto? ¿Qué evolución le ves? ¿En qué vereda nos ponen nosotros y ante qué desafíos? Pues en un rumbo muy peligroso. Yo creo que la dirigencia política en muchos países no se da cuenta de hasta qué punto la estabilidad de los países y la supervivencia de los sistemas democráticos depende de la calidad de los medios. Cuando los medios que fijan, que establecen las reglas del juego de la verdad desaparezcan, si es que desaparecen, que creo que no va a ocurrir, pero si es que desaparecen, simplemente estaremos en la ley de la selva. Será absolutamente imposible vivir en un sistema democrático sin que previamente se puedan establecer unos códigos con la verdad. Así es que efectivamente en varios países del mundo se está tratando de marginar a los medios de comunicación que llaman tradicionales y me parece un proceso muy arriesgado, empezando en Estados Unidos. El primero que ha intentado hacerlos es en Estados Unidos. ¿Te sorprende que Trump hoy sea el presidente de los Estados Unidos? Vos fuiste corresponsal. Ah, me sorprende mucho. Sí, fui corresponsal y conocí a Trump y siempre lo tuve como un payaso televisivo. El presidente de los Estados Unidos, francamente, no era un conductor de televisión. Él tenía un programa en el que hacía el payaso, esencialmente. Tenía algunos niveles de audiencia en algunos momentos, pero jamás nadie pudo considerar que eso era un trabajo de mínimo rigor profesional. Así es que imagínate que si no alcanzaba cotas de rigor profesional en la televisión, que puede esperarse de él como político. Realmente fue una sorpresa para todos los que conocían algo de Estados Unidos en la política norteamericana y es una sorpresa muy preocupante. Me preocupa, fíjate más, no tanto su victoria, sino el hecho de que algunos traten de quitar importancia a lo que significa la presencia de Trump en Estados Unidos. Y hay un clima en muchos países del mundo que llamaríamos de apaciguamiento con Trump. Creer que tampoco es tan grave. Creer que en última instancia el sistema norteamericano será capaz de anular a Trump. Y esa actitud me parece peligrosa. Trump es un antisistema. Trump quiere destruir el sistema norteamericano, quiere destruir el sistema democrático. Le molesta la prensa libre, le molestan las instituciones democráticas, le molesta el Congreso. Y eso lo hemos visto en otras ocasiones en el mundo. Siempre pensábamos que no podría ocurrir, pero el riesgo de que acabe imponiéndose un modelo antidemocrático es cierto y tenemos que estar alerta. Una de las cosas que forma parte del discurso de Trump, cosa que nosotros hemos vivido aquí, y vos nos dirás de tu experiencia en España, pero se ha vivido en otras partes de Latinoamérica, es dar idea que nosotros los periodistas somos deshonestos, somos mercenarios y que nuestro objetivo nada tiene que ver con la verdad. Como un discurso muy fuerte, muy gracioso. Lo tuvimos acá en el quinceanismo, por eso a nosotros nos impacta muchísimo. Lo sufrieron aquí y conocen bien esto. Y veo a los periodistas en Argentina mucho más alertas ante este riesgo que en otros países, es precisamente porque lo han sufrido durante el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Es, por otra parte, un método clásico. Hay que desprestigiar a los medios, hay que sacarlos del juego, anularlos, de manera que cualquier crítica que proceda de los medios no tenga impacto entre la sociedad. Que la sociedad dé por descontado el hecho de que los medios van a tomar una determinada posición. Es un juego muy sucio ante el que los periodistas tenemos que estar muy atentos y ante el que tenemos que pelear. Así que aquí los periodistas lucharon frente a esa deslegitimación. Esa deslegitimación se produce en otros países, en España se está produciendo. El país, entre otros medios, ha sido objeto de un proceso de descalificación por parte del partido Podemos, que ha tratado de decir lo mismo que decía el kirchnerismo de los medios en Argentina. Y nosotros estamos peleando contra eso, rescatando y defendiendo nuestra marca y defendiendo el periodismo de calidad, que es, por supuesto, crítico. No, obviamente, que además del cual hay una necesidad enorme, ¿no? Porque hoy lo que estamos viendo ante la dirigente, el nivel de corrupción hoy en el mundo, lo vivieron ustedes en España. Francia ahora está atravesando una elección tremenda con lo que está pasando con el candidato que parecía el favorito, con la mujer que cobraba en el Senado. Es decir, es una penetración de la corrupción impresionante e infinita, ¿no? Que a veces los sistemas judiciales no investigan y nadie investiga si no investiga el periodismo, ¿no? Claro. Y por eso se pretende anularlo. El periodismo es el obstáculo principal para destruir el sistema democrático. Y lo atacan los partidos populistas, los demagogos, algunas potencias internacionales. Fíjense lo que está pasando en Europa, con las sospechas de intervenciones extranjeras en procesos electorales, en Francia, en Holanda. Fíjense lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde el propio Congreso está investigando la intervención de una potencia extranjera en el proceso electoral. Y varios procesos electorales en el mundo están en este momento bajo sospecha de intervenciones internacionales. Los corruptos, los demagogos, los que quieren destruir la democracia, siempre encuentran como primer obstáculo el periodismo libre, el periodismo independiente, y va a ser siempre el principal objetivo a destruir. Y precisamente por eso tenemos que trabajar. En un momento muy difícil. Los periodistas estamos combatiendo todo eso. Estamos tratando de resistir una revolución tecnológica que ha debilitado enormemente las empresas periodísticas. Y estamos tratando de combatir un clima general de desafección por la verdad. Es como si en el mundo la verdad hubiera perdido valor. No importa tanto la verdad como escuchar algo que esté acorde con mis posiciones ideológicas o morales, o con algo de lo que soy favorito. Y el otro día comentaba con un grupo de periodistas argentinos, les explicaba la existencia de una página web en España, que consiste, y tiene mucho éxito con ello, simplemente en inventar noticias, hacer que los lectores inventen noticias y las distribuyan. ¡Qué bárbaro! Es ya algo, si no te gusta la realidad, inventemos otra. Y claro, la realidad a veces es difícil, la realidad a veces es aburrida, la realidad a veces es hostil. Entonces, inventate otra. Y ese juego, la aceleración de ese juego, es directamente abrirle el paso al fascismo, al extremismo, a la corrupción, a todos los males que el mundo ha conocido en el pasado, y que no estamos vacunados ante la posibilidad de que vuelvan a ocurrir. No, correcto. Además, esta idea que vos decís, y esto que ha nacido la posverdad, ¿no? Ahora, esta idea, en todos, inclusive que no tiene exclusividad ideológica, ¿no? Más allá que algunos son más virulentos, de que si vos los criticás a ellos, estás con el otro. Claro. Es una cosa tremenda. A ustedes les está pasando, a nosotros nos está pasando. Y en cuanto tratas de clarificar algún punto, simplemente por la voluntad de clarificar, te descalifican como un agente del enemigo. Sí, sí. Y siempre tienes que estar moviéndote en terrenos de traidor, enemigo, y es dificilísimo. Pero es dificilísimo hoy en día. Pero es donde nos toca batallar en este momento a los colegas, a ustedes y a nosotros, y a los que estamos en este negocio. Es un desafío ahí, obviamente, porque además el país es una escuela formadora de periodistas, tiene una escuela de periodismo que es fantástico, porque el tema, nosotros estamos curtidos. ¿Qué pasa con el periodista joven, digamos? Hoy tenés que prepararlo no solamente para el rigor de cómo buscar la noticia, el chequeo de las fuentes, sino para prepararlo a cómo enfrentar esto, ¿no? El periodista joven está sometido a un bombardeo de presiones. Hay que ser compasivo con el periodista joven, que realmente no tiene los puntos de referencia que tuvimos nosotros y que se desenvuelve en un ambiente tremendamente hostil, que sabe que su futuro profesional va a ser difícil, las posibilidades de encontrar trabajo escasas, y encima sometido a una presión social tremenda. En el caso de España, nosotros tenemos contratados muchos periodistas jóvenes, hemos renovado mucho la plantilla en los últimos años por razones obvias, porque ha habido que renovar generacionalmente los periódicos para adaptar a las nuevas tecnologías, y sé, soy consciente del difícil entorno en el que vive la presión en la calle contra estas denuncias, contra los insultos de los populistas, que lo invaden todo, francamente. En Europa es la gran amenaza en este momento. Dos preguntas finales. Primero, uno de los grandes temas ya de la industria, ¿no? ¿Futuro del diario de papel? El futuro es incierto, no muy luminoso, francamente, pero tampoco quiero hacer un cálculo de cuánto van a durar los periódicos de papel. No lo sé ni en qué van a quedar convertidos. Lo cierto es que todos los periódicos de papel están sufriendo un declive muy significativo. Todos, en todos los países, incluido ya en América Latina. Y que la afición, el vínculo que las nuevas generaciones han desarrollado con los nuevos entornos digitales, hacen pensar que ese va a ser el ámbito en el que va a circular la información en los próximos pocos años. Así es que nosotros, desde luego, estamos en el país haciendo una transformación digital muy profunda. Estamos convirtiéndonos en un periódico fundamentalmente digital. Y creo que va a ser en el ámbito digital donde nos vamos a mover los periodistas, donde se va a mover la información con el papel como una referencia de clasicismo o de valor. Todavía tiene un valor, pero no sé por cuántos años más, francamente. Antonio, ¿y cómo se ve la Argentina desde la dirección del país? Bueno, con mucho interés, con muchas noticias. Hemos reforzado nuestra presencia periodística en Argentina en el último año y medio. Hemos abierto una oficina y hemos contratado a más periodistas y tenemos una actividad periodística más intensa. Eso en parte porque el interés por Argentina ha crecido mucho, la verdad, desde que se produjo el cambio de gobierno. Y creo que todavía, al menos en el exterior, Argentina vive en un momento de expectación y de gran interés. Yo diría de expectación, en términos generales, positiva. Digo todavía porque ya ha pasado algún tiempo desde que Macri asumió la presidencia y ya estamos en la fase en la que pronto, desde luego en Argentina, pero también en el resto del mundo, se va a esperar resultados, eficacia y resultados tangibles. Y estamos en esa fase todavía de esperar si Argentina efectivamente ocupa el papel que todos hemos previsto para él y que creemos que merece como país, para mí como español, para nuestro país como español. Además de desearlo con la cabeza, lo deseamos con el corazón y con todo nuestro cuerpo porque sabes que en Argentina España es un hermano y que realmente para nosotros el éxito de Argentina, incluso en el fútbol, es como un éxito propio. Antonio Caño, muchísimas gracias. Buena estadía la breve que vas a tener aquí. Un saludo para toda la gente del país, para Juan Luis Sebrián, para Cardó, para Saenz, para Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Perfecto.